hola amigos aquí otro nuevo vídeo nos encontramos en el famoso mercado de delfines o dolphin mall donde encontramos tiendas famosas como forever 21 y otras donde el clima está un poco nublado no está muy caliente así que está muy bonito para caminar y vamos a ver qué productos podemos encontrar y qué novedades vamos para adentro bueno esta es la entrada de acceso vamos a tomar un carrito y vamos a ver qué podemos comprar